La pregunta del siglo es por qué usted cree que Trump pudiera ganar las elecciones con tantas cosas que se ha hablado mal de Trump en los medios sociales y por qué Trump ha ganado más votos de personas afroamericanas e inclusive de latinos cuando él está tratando de deportar a todos los latinos que están entrando a Estados Unidos. ¿Y por qué Elon Musk y otras celebridades, influencers, empresarios han decidido hacer endorsement, o sea, apoyar a Donald Trump? Personas como Joe Rogan, inclusive James Besso, que no sé si ustedes saben, es el dueño de Washington Post, paró que el Washington Post un poco que endorsara a Kamala Harris. Según el artículo de CNBC, informa que James Besso, propietario de Washington Post, impidió que el periódico respaldara a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Esta decisión marcó la primera vez desde 1988 que el periódico no apoyó al candidato demócrata, es decir, hasta la fecha siempre ese periódico había defendido a los demócratas. Esta acción generó críticas internas y externas, incluyendo la renuncia de miembros del Consejo de la Editorial y la cancelación de más de 250.000 suscriptores. Algunos sugieron que Besso buscaba evitar conflictos con Donald Trump, que ha criticado a la prensa y amenazado con represalias. Estamos hablando de uno de los dos hombres más millonarios del mundo y estos están inclinados por Trump. Y aunque Jeff Besso no lo ha declarado públicamente, ha hecho indicios de que está endorsando a Trump. Y el que sí ha hecho de todo, hasta se ha parado en el podio con Donald Trump, es Elon Musk. Bueno, y se vean, he buscado por acá, por arriba dice que Elon Musk ha donado hasta 130 millones de dólares a Donald Trump. Bueno, y por qué está pasando esto? Bueno, según este video de Carlton Dennis, otro especialista en taxes que habla muy en detalle sobre este tema. Bueno, con el permiso de él voy a tomar sus ideas. La voy a tratar de traducir a las personas que prefieren ver cosas en español. Y bueno, y te voy a explicar por qué mi criterio, según lo que dice él, a lo que yo interpreto, puede que Donald Trump gane estas elecciones del 2024. Lo único que te pido es que le dejo un like a este video y que aunque este canal no es de política, bueno, en este momento la política va a influir la economía. Y depende de quién usted vote, pues depende de cómo va a ser la economía en los próximos cuatro a ocho años. Ahora vamos a hablar de algunas de las comparaciones que están proponiendo estos candidatos si es que salen electos. Vamos a hacer mi disclaimer que no soy CPA. Estas son mis interpretaciones personales de este video que hace este CPA. Y bueno, también son mis opiniones que voy a estar dando y conclusiones que voy a dar de esto. So primero, tax issue número uno, que es el capital gain taxes. Es la ganancia de capitales. ¿Qué cosa es la ganancia de capitales? Bueno, es cuando tú tienes un producto y lo compras en un precio, lo vendes y la diferencia entre lo que he vendido y lo que tú lo compraste, si hay alguna diferencia, eso es el capital gain. Aquí te enseño la fórmula de capital gain. Y lo que está proponiendo Kamala es que las personas que ganan de 100 millones para arriba, pues van a pagar posiblemente un 25% de un Realized Capital Gain. ¿Qué cosa es un Realized Capital Gain? Bueno, es una ganancia de capital no realizada. Y históricamente, lo que se llama capital gain, ganancia de capital, cuando se vende un producto. Es decir, que si no se vende un producto, no tuviste ganancia. Para eso le tuvo que preguntar a Chajapete, oye, ¿desde cuándo no se paga taxes de un Realized Capital Gain? Dice que las ganancias de capital no realizadas no están sujetas a impuestos desde siempre. Porque, por definición, no implica una transacción que genere ingreso en efectivo. En otras palabras, los impuestos sobre las ganancias de capital solo se pagan cuando se realiza una ganancia. Es decir, cuando el activo es vendido o liquidado y se obtiene un beneficio. Kamala Harris ha propuesto pagar un 25% de un taxes que no se ha vendido. Es decir, ha habido estrategias donde los ricos no venden sus capitales para seguir creciendo su ganancia. Y entonces, Kamala está queriendo inventarlo, nunca inventado. Y es de cómo cobrarle un 25% a esas riquezas que tienen esas personas que nunca venden sus acciones. Y lo que, no sé si estaban oídos como una estrategia de taxes. Entonces, van al banco, los ricos piden dinero, de ese dinero acumulado que tienen ahí. Y el dinero que utilizan para pagarse y todas las cosas, el dinero prestado. Y el dinero prestado no se paga tampoco impuesto. Y eso es lo que han hecho los ricos por mucho tiempo. Y ella dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a cobrarle a toda esa gente que tiene más de 100 millones de dólares para arriba. Estamos hablando de los multimillonarios. Y dice el dicho que el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Esto se me está pareciendo a cuando Fidel Castro triunfó la revolución y empezó a quitarle la fábrica a los ricos. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la S. Y aunque Cuba y Estados Unidos están muy diferentes una del otro, hay cosas que no sé por qué se me están pareciendo. Y para una persona que viene de Cuba, que todavía tiene familia en Cuba, que está viendo los apagones, la crisis, el hambre, la miseria, las muertes, la gente separándose de la familia, dado al comunismo que está pasando en Cuba, la falta de educación, la falta de saber cómo funcionan los negocios. Eso es lo que está pasando con los políticos de Cuba que nunca han tenido un negocio, no saben cómo funcionan los negocios y están destrozando a los negocios. Y estas cosas de estarle quitando dinero a los ricos para darle a los pobres, tipo Robin Hood, no creo que vaya a terminar en nada bueno. Porque yo siendo un latino emigrante, viniendo y cruzando fronteras y acogiéndome a las leyes que me pudieran acoger para poder entrar a este país, y no estando de acuerdo con muchas cosas que Trump critica y de hecho ha criticado y se ve el odio ese a las personas que cruzan la frontera. Y yo diciendo, bueno, yo fui uno de esos, pero la verdad que no sé qué es peor. Yo viéndole a ese comunismo y tener el comunismo aquí en los Estados Unidos, me gustaría escuchar en los comentarios aquí abajo qué usted cree que vaya a ser peor. Kamala también está proponiendo del long-term capital gain, la ganancia de capitales a largo tiempo, subirlo desde 20% que está en este momento al 28% a personas que ganan más de un millón de dólares. Y también está proponiendo pasar de 3.8% de lo que es el net investment income tax a un 5%. Eso, aquí les dejo el concepto de impuestos sobre la renta neta de inversiones, lo que es el next investment income tax o NIT. Es un gravame adicional del 3.8% que se aplica a individuos, patrimonios y fideicomisos con ingresos elevados provenientes de inversiones. Bueno, ¿a qué ingresos netos de inversión incluye esto NIT? Los intereses, los dividendos, las ganancias de capital, los ingresos por alquiler, regalías, anualidades no calificadas, en otras palabras. Donde los ricos ponen dinero. Eso hace que Kamala Harris está pensando en poner el mayor impuesto de ganancias de capitales desde 1978 por Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos. Es que están viniendo con cada cosa, que de nuevo, por muchos años esto no se veía y bueno, se está queriendo quitar mucho dinero. Y yo la pregunta es, ¿en qué gastan tanto dinero? Yo cuando era chiquito y empecé a estudiar, bueno, qué estaba pasando con Cuba, teniendo familia y padres médicos que cumplieron misiones internacionalistas. Hubo un momento en Cuba que en Cuba no había medicinas en la farmacia suficiente para los enfermos y las personas necesitadas. Eso cuando yo estaba en Cuba, estamos hablando de hace más de 14, 15 años atrás, tú ibas a la farmacia y no había pastillas y muchos médicos estaban en Venezuela y países de Latinoamérica. Me hacían los cuentos de cómo tenían que votar las pastillas para poder decir que cumplían con el plan de tantos medicamentos han sido donados al país de Venezuela y las votaban o se las vendían a los médicos privados de Venezuela. Eso me ha venido de fuentes bien cercanas de muchos médicos que he conocido, porque si no cumplías las reglas y no terminabas con los medicamentos que estaban ahí, pues entonces te sacaban de la misión y te viraban para Cuba. Y era la única forma de esas misiones que podía realmente un médico ganar dinero. Y bueno, ¿por qué hago ese cuento? Porque eso es en lo que el presidente de Cuba y el gobierno cubano decidió dar recursos a otros países, aunque su propio país estaba carente de recursos. Y esto del gobierno empezar a regalar dinero a veces a países porque están en guerra, porque qué sé yo, no sé. Yo la verdad trato de no saber mucho de política, pero me gustaría que usted me dijera en qué se gasta el dinero de este país. Póngamelo ahí para yo informarme si es que usted tiene conocimiento. Sin embargo, Trump planea dejar el long term capital gain, las ganancias de capitales a largo plazo, como está en este momento. Como está en este momento del 0, 15 y 20% depende del bracket que usted caiga. Según el bracket que usted caiga, pues ahí te dejo para que entiendas cuánto tienes que estar ganando. Y estos son los taxes del capital gain del 2024. Bueno, el segundo punto que este CPA toca es el corporate taxes, los taxes corporativos. No sé si usted sabe, las corporaciones tienen que pagar taxes dobles. Por ejemplo, si usted tiene una corporación C, usted tiene que pagar, la corporación tiene que pagar el 21% y aparte el salario que paga esa corporación. Vamos a decir que yo soy el dueño de la corporación y yo me pago un salario. Después de haber pagado taxes de la corporación, entonces también tengo que pagar yo taxes en los fracas que hay por ahí de mi salario personal. Se paga taxes a nivel corporativo y se paga taxes a nivel personal. Por eso es que se dice que las corporaciones se pagan doble transacción. Ella dice, bueno, 21% no es suficiente. Vamos a ponerle el 28% eso en la corporación. ¿Cuál es la propuesta de Donald Trump? Trump dice, quiere bajar los taxes de compañías de un 20% y 15% a las compañías que produzcan productos nacionales. Valga la redundancia. Así que 15% para aquellas que produzcan productos nacionales y 20% para aquellas que no. No sé si usted sabía qué cosa era el Tax Cut and Job Act que firmó Donald Trump en 2017. Ahí fue donde estaba de hecho al 35% estos taxes corporativos y él lo bajó a 21%. Vamos al punto número 3. Los Individual Income Tax. ¿Te acuerdas lo que estaba diciendo de que las corporaciones es 21% y después los taxes individuales? Es decir, lo que uno gana. Bueno, aquí te va. Por la parte de Trump, dice que esto que él trajo como Tax Cut and Job Act, eso va a espiral en 2025. Eso para aquellos que no saben, cuando tú haces los taxes, él puso una regla que hayas tenido deducciones o no, te da a regalar el 20% de tu ingreso bruto simplemente para que no pagues taxes. Para que ustedes tengan una idea, cuando la mayoría de las compañías, las personas que realmente quieren crecer, ese dinero que no paguen taxes es el dinero que utilizan para contratar más personas, para invertir en software, en publicidad, en marketing, en tecnología, en investigación, más desarrollo, en oficina. Sin embargo, mientras más tax se haya, van a haber menos empleo, menos expansión de las compañías y ojalá que no sea el gobierno de Estados Unidos, igual que Cuba, que prefiere que la mayoría de las personas viva mejor que la propia familia de uno. Bueno, según Cámara, dice que no piense subir taxes a las personas y ganan menos de 400 mil al año, según ella. Pero el presidente Joe Biden ha propuesto aumentar la tasa impositiva máxima sobre la renta de individuos con altos ingresos de un 37% a un 39.6%. Ahí salió en una noticia, ahí lo puse y bueno, saque usted sus propias conclusiones. Vamos a ver el problema número 4, que es los tips. Ahí están mano a mano. Donald Trump lo dijo un día, dos días después lo dijo Cámara. En realidad, no importa quién lo dijo primero o quién lo dijo después. La cosa es que los dos coinciden con esto. ¿Cómo influye esto en real estate? La verdad que muchas personas que ganan propinas muchas veces no pueden calificar para comprar casas porque las propinas se las dan cash, ellos no las reportan y la verdad que el salario mínimo no les alcanza para poder comprar una casa. Y esto se ve mucho en Las Vegas porque aunque los casinos, muchas ocasiones les obliga a reportar algo de propina, nunca van a reportar lo que realmente reportan. Ponen una porción muy pequeña para decir que cumplieron. Y la verdad que es que es imposible, a menos que tú los escanees y los revises, de estar Oye, ¿qué te regaló otra persona? Lo que he regalado es duro de que tener que pagar taxa con eso. Y entonces, bueno, por suerte aquí ambos coinciden. Y bueno, eso es un aplauso porque más personas en Las Vegas van a poder comprar casas ahora que reciben propinas. Y déjame decirles que las personas que reciben propinas, como los cantineros, los backtenders, los waitress, todas esas personas que ganan propinas en el área de los casinos, ahora va a ser una gran competencia porque esas personas ahora sí van a poder comprar mucho más casas. Así que si usted todavía no ha llegado a tener grandes propinas, le aconsejo que compran ante que esa gente empiece a comprar porque va a ser una guerra infernal. Y eso los precios también aquí en Las Vegas van a seguir subiendo por eso. Overtime también es uno de los problemas número 6 que se discute y es que overtime no se pague tampoco. En esto yo tengo mi opinión, yo no soy de nuevo, no soy CPA, pero yo me imagino que muchas compañías ahora van a estar un poco que cambiando la forma de pensar de cómo pagarle a los trabajadores entre propinas y overtime. Y supuestamente también va a incrementar a que muchas compañías hagan, a los trabajadores hagan overtime. Y me imagino que va a cambiar mucho la estructura, ¿no? De cómo le van a pagar las empresas pequeñas, a los trabajadores. Oye, vamos a darle propina en vez de salario porque de todas maneras no se pagan taxes en eso. No sé cómo va a pasar, pero bueno, ahí ya veremos y nos entraremos en ambos. Social Security Taxes. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Trump dice que quiere cortar los taxes en el Social Security. Cada vez que usted recibe un cheque, usted le quita un pedacito ahí, es para el Social Security. Cuando vas a cobrar, cuando ya tienes tu edad, que es para el retiro, entonces ahí también te quitan de nuevo taxes. Eso es una de las cosas que dice Trump que no debería hacer, que no deberías pagar taxes en Social Security. Otro punto es los aranceles, los productos que son comprados o traídos de otros países, ¿verdad? Bueno, aquí Trump es el que más bulla tiene con esto porque dice que él quiere subir los aranceles del 10 al 20% de todos los bienes importados a los Estados Unidos. Y a China dice que le quiere poner el 60% de esto. Déjame extenderme un poquito en esto para que ustedes entiendan qué cosas son los aranceles. Los aranceles, cuando usted compra productos de China y los traen para acá, hay un taxes que cubra a un país por traer esos bienes. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la prueba de ingreso de Cuba, yo me estudié un libro que se llamaba Les Riverén. Ese libro traía cosas que no estaban en el libro de historia de las escuelas tradicionales. Y una de las cosas que hablaba es que, por ejemplo, en Cuba antes era un país ganadero, muy industrializado. Y poco a poco, con el tema de los aranceles, yo no entendía mucho en ese momento, pero lo que pasaba es que era más barato comprar, por ejemplo, carne en otros países que producirla en Cuba. Y lo que hacía el gobierno en ese momento, no recuerdo realmente en qué año fue esto, no le puedo decir que fue antes del triunfo de la revolución o después del triunfo de la revolución. Pero sí me acuerdo de que era un error permitir que otros productos, porque eran más baratos, vinieran a ese país. Lo que pasó con Cuba es que, siendo uno de los países mejores ganaderos en América Latina, se convirtió en uno de los países más pobres del mundo. Porque simplemente desbarató la industria ganadera. También lo hizo Fidel Castro con la industria azucarera, porque nunca invirtió en tecnología para desarrollar el cultivo de los centrales. Lo cual hizo que todos esos centrales que había en Cuba se fueran destrozando. Y en estos momentos ni azúcar hay en Cuba. Cuando Cuba fue uno de los países más ricos en exportación de azúcar para todo el mundo. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían... Bueno, según Chas EPT, dice que Cuba tuvo un auge significativo en la producción y exportación de azúcar, principalmente en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, fue especialmente durante y después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, cuando Cuba experimentó un auge en su industria azucarera. Este auge fue impulsado por la alta demanda de azúcar en el mercado internacional debido a las interrupciones de las producciones europeas causadas por la guerra. Durante ese tiempo, los precios del azúcar se dispararon y la economía cubana prosperó gracias a las exportaciones. Fue en esa época y en los años posteriores cuando muchas personas de Europa y otros lugares del mundo emigraron a Cuba en busca de trabajo y mejores oportunidades atraídas por el crecimiento económico que trajo la industria azucarera. En este auge fue tan significativo que llevó a Cuba a convertirse en uno de los mayores exportadores azucar del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, aunque el mercado experimentó altibado, la producción de azúcar siguió siendo central para la economía cubana hasta bien entrando al siglo XX. Y de un día para otro empezaron a desbaratar todos los centrales de Cuba. Y por qué hago este cuento? Porque esto tiene que ver con los aranceles y esto es lo que va a pasar por comprar productos baratos de otros países y no se cuida el producto nacional. Ahorita es lo que están diciendo de China si va a ser el primer país del mundo y quizás nuestros nietos o nuestros hijos estén en un momento dado emigrando para China. Después que tanto trabajo nosotros pasamos para venir para acá, para los Estados Unidos. Y esto es una de las cosas que está diciendo Trump. Miren para esto lo que busca acá en ChagPT. Dice que en el 2022 el comercio de bienes de Estados Unidos y China fue significativo. Estados Unidos importó bienes desde China por un valor aproximadamente de 575 mil 688 millones de dólares, representando un 17.7 de sus importaciones totales. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses hacia China ascendieron alrededor de 153 mil 837 millones de dólares, equivalente al 7.47 por ciento de sus exportaciones totales. Es decir, Estados Unidos está recibiendo el 17 por ciento de las importaciones de China y está exportando solamente el 7.47. Es algo que China está trayéndole más cosas a Estados Unidos. Por eso es que dice Trump que quiere subirle los aranceles. Dice que en cuanto a los aranceles, la relación comercial entre ambos países ha estado marcada por la imposición de tarifas adicionales en los últimos años. En 2024, Estados Unidos implementó aumento arancelario significativo sobre productos chinos, incluyendo un arancel del 100 por ciento a los vehículos eléctricos y del 50 por ciento a los paneles solares. Estas medidas buscan contrarrestar prácticas comerciales que Estados Unidos considera desleales por parte de China. Sí considero que no se han negociado en el pasado las cosas correctamente, caballero. Esto es para que usted entienda un poco más con ejemplos básicos. Vamos a decir que en un campito hay uno que se dedica a vender tomate y otra casita se dedica a vender huevo. Entonces lo que está pasando es que el que vende tomate quiere que tú le compres todos sus tomates y no te quiere comprar los huevos porque quiere tener más dinero para él. Entonces mi gente es ahí donde está viniendo Trump y dice oye hasta cuándo y el que le gusta el negocio no le gusta perder. Por supuesto en los negocios es una de las cosas que dice hasta cuándo va a ser la metida de pata que está pasando acá y por eso hay tanto especulación de que China ahorita va a ser la primera potencia del mundo. Y con razón si sigue pasando este tipo de cosas y no se toma medida a tiempo pues quién sabe lo que va a pasar. Bueno con toda esta información me gustaría que tú me dijeras qué aprendiste de nuevo, qué me faltó por decir y bueno por quién tú vas a votar y por qué. Por este video yo me voy a mantener en silencio de por quién voy a votar pero me gustaría que tú me dijeras por quién usted piensa que yo voy a votar. Y qué usted piensa de qué va a pasar en la economía si usted vota por Kamala o si usted vota por Trump. Me gustaría que me lo pusiera en los comentarios y si hay algún otro tema que te gusta que tocaría por favor déjalo acá en los comentarios para yo poder investigar sobre eso. Estas cosas que pongo acá son cosas que me gusta investigar para mí mismo porque no hay nada como que volver a repetir la historia y con todo el sacrificio que yo he tenido para venir hasta este país y que esto pase dentro de dos o tres años. La verdad que esto mi gente merece un análisis más profundo. Sabe usted sus propias conclusiones. Bueno si llegaste aquí al final y no me has dado un like pues es momento para dar ese like. Y si usted está interesado en comprar o vender una casa mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo comprar en otro estado y quiere que le busque un realtor que hable en su idioma déjeme saber y le puedo hacer un referido a un buen realtor que le pueda ayudar en la compra o venta de la casa. Eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video. Chao.